Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Aquí Getoar Collectibles con un nuevo vídeo y en este caso chicos os traigo el unboxing y video review de la figura de Herrerasaurus que ha realizado la empresa Mattel para la película Jurassic World Fallen Kingdom y su línea de juguetes Esta figura pertenece a la línea de dinosaurios de ataque la serie 2 en concreto, la cual pertenece también el Velociraptor Naranja el Dimorfodón Verde, el Stygimoloch y esta figura Comentaros, ¿vale? que desde mi punto de vista esta figura junto con la del Stygimoloch son, por así decirlo, las más originales y también comentaros de que probablemente la figura más floja sea el Raptor Naranja y el Dimorfodón la verdad que mejora bastante respecto a la versión original por los colores verdes y naranja que me resulta mucho más bonito Esta figura, antes de que me lo preguntéis, la he conseguido en un Carrefour algo que me llamó bastante la atención, ¿vale? Y os voy a explicar por qué Carrefour es una cadena de tiendas, ¿vale? estilo Walmart que se encuentra en diferentes lugares del mundo Supuestamente sus productos estaban promocionados en el sentido de que iban a traer cosas de Jurassic World pero sin embargo no llegamos a ver poca cosa de hecho recientemente estuve en uno de ellos, ¿vale? Y es la primera vez que veo al Triceratops de los Roaribors Me refiero en una tienda de Carrefour No lo había visto antes Justamente unos cuantos meses de que salieran esas figuras a la venta, ¿vale? Entonces es el único Rerasaurus que he visto Sé que el corte inglés en algunos sitios lo ha traído Pero digamos que no me la quise arriesgar, ¿vale? Y me la llevé Y la verdad que muy contento El precio de esta figura, como ya estoy acostumbrado Oscilan entre los 8 a los 11 euros aproximadamente, ¿vale? En este caso esta figura costó unos 10 euros Un precio, la verdad, bastante bien Y dicho esto, vamos a empezar con el vídeo La figura viene en un blister, ¿vale? De cartón y plástico Al cual ya estáis más que acostumbrados de ver, ¿vale? Estáis muy acostumbrados Ya que es el mismo blister que vienen todas las figuras de este tamaño Incluso las figuras humanas Lo sabéis perfectamente El blister tiene una parte de plástico Que es la que estáis viendo Que protege a la figura E intenta imitar una jaula Como ya veis por aquí, ¿vale? Los barrotes estos dan la casualidad Que justamente coinciden con los de atrás Ya que acordaos de que la película trata De que tienen que ir a capturar a los dinosaurios Para salvarlo de la explosión del volcán Aquí abajo tenéis a Owen con Blue Los protagonistas El logotipo de Jurassic World Al fondo tenéis la imagen del monte Sibo En erupción con la selva de Isla Nublar Abajo el nombre del dinosaurio Herrerasaurus en este caso Y a la línea de figuras que pertenece ¿Vale? Que es la línea de dinosaurios de ataque Aquí en esta parte Veis que la figura lo que se narra Es que está articulada Entre otras cosas Bastante llamativo La verdad que me gusta mucho este tipo de empaque Ya que sabéis que se parecen mucho A lo de los juguetes originales Me refiero a los de Parque Jurásico Y sobre todo a los del Mundo Perdido Y no gasta pues tanto cartón Como hemos visto por ejemplo Con otros tipos de juguetes Si le damos la vuelta ¿Vale? Vemos El boquete de respiración Que tiene justamente abajo ¿Vale? Para que se airee No es para que la figura respire Pero sí que es verdad Que es para Si se ha usado Super Glue Para que no quede esas mangas blanquecinas O si se ha pintado de X forma Y Por así decirlo La pintura todavía está fresca Pueden pasar muchas cosas Con el proceso de producción ¿Vale? Es algo Que realmente puedes llegar A ser algunas veces molesto Pero bueno De todas maneras Ya sabéis perfectamente Todo el problema Que han tenido Algunas de estas figuras Sobre todo con el tema de los ojos ¿Vale? Así que Tampoco de extrañar En la parte de atrás Se nos presenta también El mismo formato ¿Vale? Caja de cartón Con Estructuras metálicas ¿Vale? Imitando más todavía Lo que es la La jaula de transporte Aquí viene Básicamente Diciéndonos Que esta figura Se puede usar en ella Lo de la aplicación De Jurassic Facts ¿Vale? En su momento Enseñaré la huella Para que la veáis Y Siempre digo lo siguiente No me voy a cansar De decirlo Veo Excesiva letra Para simplemente decirte Que es una aplicación De Jurassic Facts ¿Vale? Veo demasiada letra En otros países El formato no es así Vienen los otros modelos De la colección Lo cual yo lo prefiero Pero bueno Es esto lo que Nos han dado No sé si esto solamente En la versión española O también en la versión europea En general Ya que sé que en Estados Unidos Vienen las otras figuras Y sé que también Por ejemplo En Latinoamérica También vienen anunciadas Las otras figuras Dicho esto Lo que vamos a hacer ahora Es sacar la figura De su caja Como ya sabéis A mí me gusta perfectamente Conservar los envases ¿Vale? Así que lo que voy a hacer Es con un cúter Hacer unos cortes Para poder extraer la figura Sin ningún tipo de problema También sabéis perfectamente Que estas figuras Vienen en un doble plástico Para su protección Sacamos por aquí No vaya a ser que esta parte Por aquí Se me alogre Ahí Sacamos por aquí A la herrera Retiramos el cartón Del monte Sibo Y como veis Uno de los detalles Que me suele gustar bastante Las figuras vienen así Bastante bien protegidas Sin ningún tipo de problema Y la verdad Que fijaos Que viene bastante bien encajada Para que no se pueda mover Vamos a sacarlo Y vamos a ver A esta figura De herrerasaurus Vale Bueno Primero voy a acercarosla ¿Vale? Porque quiero que veáis Bien los detalles De la misma Hay que decir Que la figura De herrerasaurus Está bastante chula Es decir El tamaño que tiene Creo que es el tamaño Que viene siendo Su tamaño promedio ¿Vale? Voy a enfocar un poquito Así mejor Son de unos 19 centímetros ¿Vale? Es un poquito más pequeño Que los raptores Pero claro También veis perfectamente Que la forma que tiene Difiere de ellos ¿Vale? El patrón de color Probablemente Sea más bonito Que el de la figura De Battle Damage De hecho Se parece mucho más Al del videojuego Que vimos El del Jurassic World Jurassic Park The Game Perdón Mucho más parecido A esos Herrerasaurus La verdad Que hay que decir Que es un dinosaurio extraño Bueno También es un dinosaurio Primitivo La boca Como veis Cierra perfectamente Sin ningún tipo De problema Esto es uno De los hechos Más llamativo Que me llama De esta figura Es Tanto en su versión De Battle Damage Como en su versión Normal La amplitud de boca Es que es Enorme ¿Vale? Es enorme La mandíbula De este De este dinosaurio Voy a dejarlo así Para que podáis apreciar Mejor los colores ¿Vale? Ya que la coloración No es solamente Ese Marrón Rojizo Sino también Tiene un toque Anaranjado En la zona del lomo Entre lo que son Básicamente El negro Que tiene En la zona del lomo Aunque yo diría Que es un más Un marrón oscuro La verdad Que una Gran decisión Por parte de Mattel Poner estos colores A esta figura Comentaros también Lo siguiente ¿Vale? En cuestión de articulación La figura puede mover Sus patas Para adelante Y para detrás Hay que decir Que están bastante duras Tanto la trasera Como habéis visto Como las delanteras Sin ningún tipo De problema Luego Han tenido Bien el detalle De ponerle Sus cuatro dedos Ya que El herrasaurus Tenía cuatro dedos Al ser un dinosaurio Primitivo Incluso tiene Hasta un quinto Pero es tan pequeño Que queda por debajo De la piel Algo realmente curioso La cara Desde luego Está bastante Bien realizada Lo que si me resulta Más raro Es esa amplitud De boca tan grande Pero bueno Aparenta Ser algo más bizarro Y la verdad Que queda bastante chulo Sinceramente La verdad En este dinosaurio Por cierto Que no se me olvide También Otra articulación Que tiene Es la del cuello Lo cual está muy bien Ya que Estamos acostumbrados A ver en algunas figuras De la línea Dinosaurio de ataque Que solamente Pueden abrir Y cerrar la boca Y no tengan ningún Otro tipo de articulación Cosa que este Por ejemplo Si la tiene Este si por ejemplo Puede mover el cuello De arriba abajo Al igual que su versión De Battle Damage La versión de Battle Damage Como sabéis Tiene mayor grado De articulación Porque puede mover los brazos Y las patas Lateralmente también Pero bueno Está bastante bien Como vemos En esta figura Aparentemente Vemos que no tiene Problemas en los ojos Vamos a hacer un enfoque Más de cerca A ver si nos permite Ahí No tiene ningún problema En este ojo Y en este ojo Curiosamente Tampoco Es decir Ha salido bueno Estrerrerasaurio Gracias a Dios No le voy a tener Que hacer ningún tipo De operación Para ponerle los ojos Bien ¿Vale? Abajo Veis Por cierto Antes de que se me olvide Veis lo de la aplicación De Jurassic Facts Ahí la tenéis Para que la podáis escanear Y arriba Veis también Lo del símbolo De Jurassic World Jurassic Park Que indica Que es un juguete Original La figura Vamos a poner al lado Una figura de Owen Para que veáis Como luce Con un humano ¿Vale? Las figuras de humanos De esta saga Que sabéis que son Del tamaño De las de Hasbro Que sacaron Para Parque Jurassic World Tienen esa misma escala Y vamos a hacer Un zoom De nuestro Herrerasaurus Ahí lo tenemos Y la pregunta es Oye Getoar ¿Me recomiendas esta figura? Por supuesto que sí La verdad que ya viéndola Considero que es una figura Bastante buena Bastante bonita La verdad Es uno de estos dinosaurios Raros De hecho Hay muy pocas figuras De Herrerasaurus En el mercado Aparte de las dos De Parque Jurassic Y Jurassic World Que tenemos ahora mismo Hay otra de Herrerasaurus Que es de Collecta Otra de Slash Y hay que decir La verdad Que es que Son muy bonitas Vamos a ponerlo Con la boca abierta Que es como este bicho Realmente impresiona Con esa amplitud De boca La cual Hay veces que me recuerda A un tilacino O algún Dinosaurio Extraño Por cierto Sabéis que el tilacino Es el lobo marsupial El cual Desgraciadamente Está extinto Así que Nada La verdad Es que la recomiendo Bastante De hecho Si tengo que escoger Entre su versión Battle Damas Y este Probablemente Os aconsejaría Esta figura Ya que veis Que es bastante bonita Y Por aquí Me despido De vosotros Recordad Que podéis seguirme A través de Twitter Facebook Y Darle un fuerte Like A este vídeo Para tener más Contenido De Jurassic World Jurassic Park Y otras líneas De juguetes De dinosaurios Así como Los gameplays Que sé que Os están gustando Bastante Un saludito A todos Y hasta la próxima Adiós